Que desde el punto de vista eléctrico ha sido un año fructífero, ha sido un año histórico porque si nosotros tomamos las obras que se dieron inicio para el desarrollo futuro del país específicamente en Manzanillo, Montecristi, con la construcción de una generadora de 840 megas un puerto para recibir gas natural y ahí mismo almacenarlo para que todo el litoral del Atlántico por primera vez tenga generación de combustibles fósiles que también en la parte norte haya donde almacenar gas natural es una muestra de la confianza que tiene el presidente en la parte norte del país en el norte dominicano ha asumido como uno de sus pilares la impronta personal del presidente de la república don Luis Abinader hechos, no palabras en este año que finaliza Quevedo nuestros principales logros son proyectos ejecutados en la 14 provincia del Cibao 141 obras esto incluye desde construcción y ampliación de subestaciones, iluminación de play, cancha, extensión de redes reconductar líneas, esto beneficiando a 35.576 familias hemos instalado 10.471 luminarias por eso cuando ustedes toman la mayoría de la carretera yo ahorita hablaba con el ingeniero Manuel Florentino que me estaba visitando y lo dejé allá en la oficina él me decía, Cueto, hace una semana que yo estuve en Manzanillo y eso está iluminado completo estuve en Santiago Rodríguez y de Santiago Rodríguez hasta Mao, desde Mao hasta Munción completamente iluminado por igual la autopista Duarte desde, porque a nosotros ustedes saben que nos corresponde en la 14 provincia del Cibao 19.059 kilómetros cuadrados si usted toma desde Bonao prácticamente hasta Santiago Rodríguez está iluminado hay un tramito que solamente nos queda que es ahí en Sabana del Puerto y ya con Dios delante los primeros días de enero esa obra de reconductar la línea e iluminar esa parte de la carretera quedará concluido también hemos instalado 11.080 postes 1268 transformadores todo esto para seguir entregando energía de calidad reconductando 1.032 kilómetros de redes de media y baja tensión el mantenimiento a las subestaciones de manera permanente ustedes han visto que el sector eléctrico no estaba antes ni acostumbrado a energía 24 horas Frank, los equipos eléctricos tienen una vida útil igual que como lo tenemos nosotros como lo tienen los propios vehículos no había una inversión constante en eso no había un mantenimiento constante en eso hace tres meses tuvimos el colapso del transformador de Maimón la semana pasada tuvimos el colapso del transformador transformador del Chivo en San Francisco de Macorís pero como hemos recibido el apoyo del presidente Luis Abinader inmediatamente esas subestaciones han sido puestas en operación la de San Francisco de Macorís con la móvil y la de Maimón con un transformador nuevo la inversión por sectores ustedes saben que el norte tiene cinco sectores sector Puerto Plata que corresponde Puerto Plata y Gaspar Hernández en ese sector hemos invertido 7.2 millones de pesos eso incluye electrificación en Pecado Bobo en Altamira en Guananico en La Isabela en Barrabás y en el Copé pero también en el sector San Francisco de Macorís hemos invertido 7.9 millones de pesos todo eso incluye lo que tiene que ver allá en el Bajo Yuna como es el caso de La Cole como es el caso de Villarribas en Castillo en Hostos y también en el sector Mau el sector Mau tiene que ver Mau, Santiago Rodríguez, Aja Bón y Montecristo todo ese sector de Mau la última gran obra que hizo de norte allá fue el anillar la subestación de Santa María con Pepillo Salcedo y ese problema histórico de bajo voltaje que tenía ese municipio fue erradicado por igual lo que tiene que ver con la construcción de redes de líneas de media y baja tensión en un sector muy importante que se llama Judea el sector Santiago hemos invertido 8.3 millones de pesos muchos de ustedes nos acompañaron en lo que tuvo que ver la inauguración con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República Don Luis Abinader como es el tramo carretero Baitoa-Santiago el honorable alcalde que también participó en esa actividad el doctor Romero nos acompañó por igual aquí en lo que tiene que ver la cordillera setentrional en todo Palo Alto la Búcara y los higos o sea esa es la inversión que ha hecho el norte lo que tiene que ver con el sector La Vega 6.3 millones de pesos que no es no es